Fíjense que ha venido de manera consistente dándose en México una fuga de capitales y el hecho de que haya fuga de capitales, más que el número de lo que se fuga mensualmente, no me preocupa tanto como el síntoma de que haya fuga, porque cuando hay eso, lo que significa es que no hay confianza. Al no haberla, los capitales empiezan a buscar otra identidad en lugares en los que a lo mejor les sale más caro estar, pero tienen mayor seguridad de estar y de no perder su estabilidad. Ha habido en nuestro país, en diferentes sectores de la sociedad, una constante, que es el sacar de manera hormiga, a veces de manera masiva en otras, el dinero de México. Y ese dinero de México sirve para sostener la estructura de los bancos mexicanos, para sostener la operatividad de los bancos mexicanos, para sostener el capital de trabajo de los bancos en México y para establecer los vínculos entre el sector formal en sus diferentes expresiones, tanto en empresas como en sectores financieros, como en sectores bancarios, como en sectores económicos en lo general. Y cuando no hay medidas de políticas públicas que pudieran ser, digamos, reflejo de un ambiente en lo general de confianza, viene entonces lo contrario, que es la desconfianza. Y la desconfianza, confianza viene de FEDE, se pierde la fe en la economía y se pierde la fe en la estabilidad de la economía. Y entonces el capital se va. En otros tiempos sacar capital era un tanto complicado, había que hacerlo físicamente, hacerlo cash, meterle una maleta, sacarlo del país, arriesgarse a todo, pero el capital a veces salía, a veces no. En tiempos anteriores, bueno, será más fácil porque había la informalidad de que se podría hacer de maneras por demás rudimentarias. Pero en nuestra época, la fuga de capital se puede dar con el clic de un botón, nada más le pones clic y mandas un capital de un lugar a otro. Y no hay nada que se oponga, a menos que haya una medida conocida como el corral o el corralito que impusiera un gobierno para que el capital no se fuera. Pero en este caso, en el que hoy no se ocupa, no hay un interés de parte del gobierno por retener el capital. Lo que quiere este gobierno es que el capital se vaya. Como otros regímenes también hicieron lo mismo, para quedarse solos y no tener al factor dinero en el sector privado como un poder fáctico que pudiera competir en contra del poder real del Estado mexicano encarnado en el gobierno. Bueno, entonces, pues si el capital se va, pues enhorabuena que se vaya, diría el gobierno de la República. Que se vaya porque habrá menor injerencia en lo que a nosotros nos compete, que es el control político, el control del poder. Que si la descapitalización es conveniente para el gobierno de la Cuarta Transformación, ahí sí, aunque parezca mentira, no es tan importante la descapitalización. Porque en parte lo que pretende la Cuarta Transformación es infundir miedo en la sociedad y en el capital. ¿Para qué? Insisto, para quedarse solo en el poder, sin que haya nada más que se le oponga. Ha habido 27 meses consecutivos de fuga de capital en México. Las cifras son inconmensurables, es decir, hasta este momento todavía no hay una métrica. Pero son cientos de miles de millones de dólares los que han salido del país. ¿Dónde tocará fondo este asunto? Cuando solamente el patrimonio que se quede en México sirva para sostener el capital de trabajo de ese patrimonio. Y nada más. Pero no habrá planes de crecimiento. Ni de expansión, ni de desarrollo, ni de productividad, ni de riqueza. Porque el capital tiene miedo. Y el capital no tiene sexo, no tiene patria, no tiene identidad. Es un lenguaje de la humanidad que sirve para expresar un valor. Y cuando hay disvalor en una sociedad o en un gobierno, entonces ese capital busca otro nido ante un nido perdido, ya sea por accidente, ya sea por errores, ya sea por circunstancias o ya sea provocado. Y ahí es en donde me quedo.